hola a mis amigos como están un saludo de aquí aparte sus viejitos ahora les quiero compartir una receta para hacer unos tazajos yo aquí compré 5 libras de arrachera y para adobar nuestra carne lleva una cucharada de sal una cucharada de cayena pepper un cuarto de taza de jugo de limón del verde que no sea que no sea amarillo una cucharada de consomé de de carne y una cucharada de salsa inglesa y una cucharada de pimienta molida y aquí vamos a hacer los nuestros tazajos en esta forma esto lo vamos a cortar así agarran su su arrachera por eso comprenla en en un pedazo entero que no se las hagan en bistec pídala en trozo para que ustedes puedan hacer los tazajos a la medida que ustedes quieran se agarran lo ponen y ya lo hacen así miren así para que esto poderlo colgar nosotros y que se vaya oriando ok y ya cuando usted son 48 horas más o menos ya que esté oriado les digo cómo nos va a quedar así es como ya hice todos los tazajos de mi carne así es como van a quedar y ahorita los vamos a poner aquí en este bol y le vamos a echar nuestro adobo para que se nos orie la carne durante dos días al día siguiente ya se la pueden comer pero es mejor darle dos días que no quede muy seca la carne porque no hay cecina no es no este es un tipo de tazajo que se comía uno allá en el rancho con mi madre ahí es lo que nos daban claro que no le echaban todos estos podimentos uno ya va agarrando uno aquí sabores especias todo este para darle otro sabor a a nuestra marinada de carne aquí ya la impregnamos toda y ahorita lo más les voy a decir como a mi manera como la cuelgo yo yo la pongo en unos ganchos de ropa y arriba le pongo una tela de malla de la mosquitera para las moscas pero aún así como ya tiene la gallina pepper no se le arriman las moscas de hecho no la saco para afuera aquí la dejo aquí mismo dentro de mi cocina nomás pongo una bolsa de plástico abajo para lo que escurre este caiga todo ahí este y ya la dejo aquí dentro del mismo de mi cocina pero en todos modos le pongo una una tela de mosquitera para para evitar cualquier cosa y miren aquí ya está impregnada todo miren todo nuestro adobo ya está aquí se le puede decir adobo pero pues en realidad son todas las especias que tiene miren así ya y este y este ya no se deja que al refrigerador no este ya lo vamos a colgar así miren esto es lo que yo hice aquí nomás le puse unos pedazos de aluminio es que lo tenía una madera yo pero se me quebró y ya no me dio tiempo de ir a comprar uno pero este va a ir así ya lo pone uno este y ya pone uno su pedazo así miren lo más sencillo que hay miren es no más agarrar y ir poniendo así así pedazos miren así es como va y ya se cuelga ya lo ven ustedes en qué parte les gusta para acomodar sus tazajos donde queda y van a saber van a ver qué sabor les queda ya cuando está oreado la carne está porque por eso les digo no es cecina es ese es un tazajo así como 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 está así de grueso ya ustedes lo van a hacer el día si dicen no lo quiero más grueso más delgado ustedes ya lo hacen ya no más saben que le van a partir otro pedazo y lo pueden hacer más largo pero así es como nos debe de quedar miren así y ya que esté seca les muestro yo ya el ya cuando la haya dorado que la vaya a dorar les muestro como el terminado ok gracias así es como queda nuestra asesina no no asesina son tazajos estilo rancho así miren no que no quede muy seca esto y ahorita la vamos a guisar para que vean cómo va a quedar miren esta es como está ya nuestra carne seca aquí nada más es en cuanto se duere poquito le puse un poco de aceite para que se alcanza a durar bien así para que salgan nuestros tazajos es nada más una una pasadita no es no es mucho y nada más que ustedes mismos la ven que ya cuando cambia de color este ya se se retira miren como ven así como quede ya se va guardando aquí en un plato con una servilleta para que se le salga todo este aceite y así ya están todos los sabores de la carne de todos los condimentos que le pusimos miren eso es lo que pensé a salir de 5 libras miren esto es lo que sale y eso tengo ya para la semana por ejemplo que se va en el camino agarra sus pedazos y se lleva a ir masticando en el camino y ahorita que voy a hacer unos frijoles de loya que ya mero salen y les muestro como nos queda nuestro plato ok ahora si mis amigos miren aquí está ya nuestro plato se puse frijolitos recién salidos miren de loya cebolla cilantro un pedazo de queso del que hacemos aquí en su casa cebolla jitomate aguacate y chilito chilito bravo miren esto es lo que nos salió de 5 libras y ahorita ya ustedes ya saben si se lo comen a mano a mano limpia con frijoles sin frijoles miren miren no más y luego un pedazo este lo acabo de hacer ahorita en la mañana y luego su aguacate así le ponemos un pedazo ya eso el quitomate de sabrán si le ponen picado lo ponen picado así con a mí me gusta así hacemos nuestro taco y miren y ahora sí yo sé que se les antoja no es que sea mala onda pero anímen si hagan esto este tazajos así tipo rancho allá comprábamos comprábamos de lo que nos íbamos y agarrábamos un animal lo matábamos y hacían unos tazajos miren en nombre sea de Dios bien blanita que queda la carne saludos para todos cuídense y hasta el próximo vídeo adiós 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 adiós